Hemos apelado la decisión del juez. El juez ha ordenado que en 24 horas se traslade la carpeta para atender esta apelación. Estamos esperando para que también se pueda, entiendo, sortear y dirimir esta apelación. Y bueno, me espera también de que nos fijen hora y fecha para poder levantar esa decisión judicial. La decisión del juez y ser seguro, ¿no? Esa es la otra probabilidad. Estoy preparada. Estoy preparada. Durante estos días siempre ha sido mi conflicto, mi hija. La llevo, la dejo, ¿qué hago? Y mi madre, ¿no? Mi mamá es una mujer de 81 años. Es viuda. Después que mi papá falleció, la he tenido, se ha quedado conmigo. Tiene un problema ella ocular que es degenerativo. Y ellas dos han sido siempre, ¿no? La preocupación después de todo este abuso de poder que está ejerciendo la actual administración municipal y utilizando la justicia para sus fines personales y políticos. La actual administración es tapar su ineficiencia municipal con este tipo de argumento totalmente injustificado. Y lo digo de manera clara porque eso es lo que está pasando. Estoy lista, estoy preparada, estoy con la conciencia tranquila. Porque cuando yo he recibido la administración municipal, he hecho lo que mis padres me han enseñado. Que es trabajar con total responsabilidad, poniendo el corazón, poniendo cariño al trabajo. Y de eso no me arrepiento. Tengo muchas obras que han sido ejecutadas en mi gestión, en el imponente terminal de buses que ha sido con recursos. Tampoco teníamos recursos. También teníamos deudas. También había ese famoso desequilibrio económico porque no lo genera el alcalde de turno, sino es una realidad que existe en nuestro municipio por las características que tenemos. Y aún así he hecho una terminal de buses, aún así he hecho avenidas importantes. Me han entregado una casa en alquiler para la administración municipal y he devuelto una casa propia con el Hachauta. Todo eso hemos hecho y de eso me siento orgulloso y por eso vuelvo a reiterar de que no utilicen a la justicia para poder tapar su ineficiencia de administración en los actuales funcionarios. Insistir para que la justicia sea imparcial con todos. No hemos visto beneficios a tanta gente que realmente tiene culpa. Y aquí nosotros hemos estado siempre al llamado de la fiscalía, hemos estado al llamado de la justicia, hemos coadjuvado con todo lo que está a nuestro alcance.